Desde el Ministerio de Ciencia y Innovación, nuestra responsabilidad está en la investigación, es decir, es conocer cómo se hace en el evento que hacemos hoy, cuáles son las condiciones en las que está el problema de la contaminación lumínica, cuáles son los métodos que podemos aplicar, cuáles podrían ser las leyes que se podrían promover, como se ha hecho ya en algún caso en alguna comunidad autónoma, también sabiendo que en España muchas de las responsabilidades están distribuidas entre diferentes administraciones, es decir, también hay una tarea de coordinación y también con otros ministerios. Aquí ya estamos viendo que el problema de la contaminación lumínica tiene impacto en sanidad, tiene impacto en medio ambiente, que son ministerios con los que tenemos que trabajar. En este momento, durante el semestre de presidencia española del Consejo de la Unión Europea, uno de los temas que hemos podido promover ha sido la declaración de Tenerife. Esta declaración fue consecuencia de un evento de alto nivel, una conferencia sobre la dimensión global y la sostenibilidad de infraestructuras científicas que tuvo lugar en Tenerife en el mes de septiembre y en esta declaración hay un punto específico que trata sobre el tema de la sostenibilidad de las infraestructuras en astronomía afectadas por el problema de la contaminación lumínica. Es muy importante que esta declaración ha sido suscrita por las 27 países de la Unión Europea y también por la Comisión Europea, lo cual es realmente algo de lo que estamos muy satisfechos y nos da un buen marco para dar visibilidad a este problema en Europa y para que todas las administraciones, tanto nacionales, regionales como incluso europeas, pues trabajemos juntas en la resolución del problema.